Hola, esta es una exposición de Análisis Estructural 2. Mi grupo que se encuentra conformado por Juan David Coronado, Santiago Moreno Pachón y mi persona Mauricio Sánchez, le vamos a exponer sobre un artículo que se llama Non-Liner Structural Analysis for Sismic Design, que significa Diseño Estructural Sísmico No Lineal. Si bien los edificios generalmente están diseñados para resistencia sísmica mediante análisis elástico, la mayoría experimentan deformaciones inelásticas significativas bajo grandes terremotos. Los análisis no lineales proporcionan los medios para calcular la respuesta estructural más allá del rango elástico, incluido el deterioro de la resistencia y la rigidez asociados con el comportamiento del material elástico, inelástico y los grandes desplazamientos. Los análisis no lineales implican un esfuerzo significativamente mayor para realizar y deben abordarse con objetivos específicos en mente. El edificio de la Comisión de Servicios Públicos de California en San Francisco, diseñada utilizando un análisis historial de respuesta no lineal para cumplir con estrictos criterios de desempeño y ocupación inmediata. Los niveles de desempeño y criterios de aceptación. El desempeño de los edificios en caso de terremoto generalmente se relaciona con daños ocasionados a la estructura, envoltura, particiones, techos, sistemas mecánicos, eléctricos y contenidos del edificio. Si bien el rendimiento del edificio es un continuo para fines de diseño, es conveniente identificar niveles de rendimiento discretos para los principales componentes estructurales y otros componentes del edificio que afectan significativamente la función del edificio, la protección y la propiedad y la seguridad. Los tres niveles de rendimiento son Ocupación inmediata Logre un comportamiento esencialmente elástico al limitar el daño estructural, por ejemplo, el ceder el acero, agrietamiento significativo del concreto y daño no estructural. Seguridad vital Limite el daño, limita el daño de los componentes estructurales y no estructurales para minimizar el riesgo de lesiones o víctimas y mantener accesibles las rutas de circulación esenciales. Prevención de colapso Garantice un pequeño riesgo de colapso parcial o completo del edificio al limitar las deformaciones estructurales y las fuerzas al inicio de una degradación significativa de la resistencia y la rigidez. Una vez que se definen los objetivos del análisis no lineal y la base de diseño, el siguiente paso es identificar los parámetros de demanda específicos y criterios de aceptación apropiados para evaluar cuantitativamente los niveles de rendimiento. Los parámetros de demanda incluyen típicamente fuerzas máximas y deformaciones en componentes estructurales y no estructurales, desviaciones de piso y aceleración de piso. Se pueden verificar otros parámetros de demanda como las deformaciones acumulativas o la energía disipada para ayudar a confirmar precisión del análisis y o evaluar los efectos acumulativos de daños. Diseño de capacidad El diseño de capacidad es un enfoque mediante el cual el diseñador establece que los elementos cederán y deben ser dúctiles, y aquellos que no cederán y se diseñarán suficiente resistencia, en función en las fuerzas impuestas por ceder elementos. Las ventajas de esta estrategia incluyen protección contra fallas repentinas en elementos que no pueden ser proporcionados o detallados para la respuesta dúctil, limitar las ubicaciones en las estructuras donde se requieren costosos detalles dúctiles, mayor certeza de cómo funcionará el edificio bajo terremotos fuertes y mayor confianza en cómo se puede calcular el rendimiento, disipación de energía confiable mediante la aplicación de modos de deformación, mecanismos plásticos, donde las deformaciones inelásticas se distribuyen a los componentes dúctiles. El conocido requisito de columna fuerte, viga débil, es un ejemplo de una estrategia de diseño de capacidad. A continuación, voy a dar algunas definiciones de términos que aparecen en la guía en este artículo. Si bien los ingenieros estructurales familiarizados con el concepto de análisis no lineal para el diseño sísmico han sido expuestos a los siguientes términos en varias publicaciones, los significados de estos términos a veces han variado. Las siguientes definiciones se utilizan en esta guía. Backbone curve, relación entre la fuerza generalizada y la deformación, o tensión y deformación generalizadas de un componente o conjunto estructural que se utiliza para caracterizar la respuesta en un modelo de análisis no lineal. Degradación de la resistencia cíclica. Reducción de la resistencia, medida en un ciclo de carga de desplazamiento dado debido a la reducción del límite elástico y la rigidez que se produce durante la carga cíclica. Envoltura cíclica. Curva de fuerza generalizada versus deformación que envuelve los datos de respuesta obtenidos a la carga cíclica de un componente o desamblaje estructural. Degradación en el ciclo. Reducción en la resistencia que está asociado con la pendiente negativa de la carga frente a la gráfica de deflexión dentro del mismo ciclo en la que se produce el rendimiento. Ahora, los criterios de aceptación para el rendimiento sísmico pueden variar dependiendo de si se utiliza un análisis no lineal estático o dinámico y de cómo se manejan las incertidumbres asociadas en las demandas y los criterios de aceptación. Por ejemplo, los modelos de componentes, los parámetros de demanda y los criterios de aceptación utilizados en los procedimientos estáticos no lineales deben tener en cuenta implícitamente los efectos de degradación cíclica que no se modelan en el análisis estático. Por otro lado, algunos modelos de análisis dinámico pueden incorporar directamente la degradación debido a la carga cíclica, en cuyo caso se pueden usar diferentes modelos y criterios de aceptación. Los criterios de aceptación para componentes estructurales generalmente distinguen entre controlado por deformación, que son componentes dúctiles que pueden tolerar deformaciones inelásticas, y controlado por fuerza, que son componentes no dúctiles cuya capacidad se rige por la resistencia. Los desplazamientos, las velocidades y las aceleraciones son parámetros de demanda, adicionales que pueden proporcionar información sobre la respuesta general del edificio y el daño a los componentes y contenidos no estructurales. Los modelos de análisis estructurales. Los modelos de componentes estructurales inelásticos pueden diferenciarse por la forma en que la plasticidad se distribuye a través de las secciones transversales de los miembros y a lo largo de su longitud. Por ejemplo, en la figura 2.1 se muestra una comparación de cinco tipos de modelos idealizados para simular la respuesta inelástica de las columnas de vigas. Se pueden modelar varios tipos de miembros estructurales, por ejemplo, vigas, columnas, tirantes y algunas paredes de flexión, utilizando los conceptos ilustrados en la figura 2.1. Los modelos más simples concentran las deformaciones inelásticas en el extremo del elemento, como a través de una bisagra de plástico rígido en la figura 2.1.a, o en un resorte inelástico con propiedades histéricas en la figura 2.1.b. Al concentrar la plasticidad en bisagra de longitud cero con parámetros del modelo de rotación de momento, esos elementos tienen formulaciones numéricas condensadas relativamente. El modelo de bisagra de longitud finita en la figura 2.1.c. es una formulación de plasticidad distribuida eficiente con zonas de bisagra designadas en los extremos del miembro. Las secciones transversales en las zonas de bisagra inelástica se caracterizan por relaciones de una curva, de momento no lineales o integraciones explícitas de secciones de fibra que imponen el supuesto de que las secciones planas permanecen planas. Los modelos de formulación de fibra en la figura 2.1.d distribuyen la plasticidad mediante integraciones numéricas a través de las secciones transversales del miembro y a lo largo de la longitud del miembro del miembro. Los modelos de material uniaxial se definen para capturar las características de tensión de formación axial histéricas no lineales en secciones transversales. Se aplica su puesto de secciones planas que permanecen planas, donde las fibras de material uniaxial se integran numéricamente sobre la sección transversal para obtener los esfuerzos resultantes, fuerza axial y momentos, y las relaciones de curvatura de momento incremental y fuerza axial de formación. Los parámetros de la sección transversal se integran numéricamente en secciones discretas a lo largo de la longitud del miembro, utilizando funciones de desplazamiento o interpolación de fuerza, donde las fibras de material uniaxial se integran numéricamente sobre la sección transversal para obtener los esfuerzos resultantes, fuerza axial y momentos, y las relaciones de curvatura de momento incremental y fuerza axial de formación. Los parámetros de la sección transversal se integran numéricamente en secciones discretas a lo largo de la longitud del miembro, utilizando funciones de desplazamiento o interpolación de fuerza. Los modelos más complejos, como la figura 2.1e, discretizan el continuo a lo largo de la longitud del miembro y a través de las secciones transversales en pequeños elementos finitos con propiedades constitutivas, histéricas, no lineales, que tienen numerosos parámetros de entrada. Este nivel fundamental de modelo ofrece la mayor versatilidad, pero también presenta el mayor desafío en términos de calibración de parámetros del modelo y recursos computacionales. Al igual que con la formulación de fibra, las deformaciones calculadas a partir de los elementos finitos pueden ser difíciles de interpretar en relaciones con los criterios de aceptación que generalmente se informan en términos de rotaciones y deformaciones de las bisagras. Algunos tipos de modelos de bisagra concentrados emplean superficies de rendimiento de momento de carga axial. Si bien estos modelos generalmente hacen un buen trabajo al rastrear el inicio de ceder bajo carga axial y flexión, es posible que no capturen precisión la respuesta poscampo y degradante. Otros documentos proporcionan relaciones estandarizadas de red troncal, en la figura 2.7, entre fuerzas características y deformaciones de componentes estructurales para definir el comportamiento de los componentes, los parámetros de demanda y los criterios de aceptación. Para su uso en análisis no lineales, es importante distinguir entre las llamadas curvas monotónicas y la envoltura cíclica. La curva monotónica representa la respuesta que se observaría para un componente probado bajo carga monotónica. Y la envoltura cíclica encerra las fuerzas y desplazamientos bajo carga cíclica, como se muestra a continuación en las figuras 2.4 y 2.5. La envoltura cíclica varía según el historial de carga cíclica, en aplicada y las curvas principales derivadas de las envolturas cíclicas. Se basan típicamente en protocolos de carga estandarizados, para un análisis estático o no lineal, donde los efectos cíclicos de la carga sísmica no se modelan directamente en el análisis. Los modelos de componentes no lineales deben definirse en función de la envoltura cíclica degradada. Para el análisis dinámico no lineal, la elección de las curvas de los componentes depende de cómo se muera la degradación cíclica. El modelo directo de la degradación cíclica comienza con una curva de columna vertebral monotónica y degrada esta relación a medida que avance el análisis. La respuesta inelástica de las vigas y las columnas de flexión a menudo están vinculadas a la respuesta de las conexiones y paneles de unión entre ellas. El comportamiento inelástico de las vigas, columnas, conexiones y zonas de panel se pueden modelar a través de los resortes idealizados que se muestran en la figura. En las estructuras de acero de estas regiones que ceden vigas, columnas, conexiones y zonas de panel tienden a deformarse de forma independiente, excepto en la medida en que la resistencia de un componente puede limitarse a las fuerzas máximas de un componente adyacente. Por otro lado, en los marcos de concreto, las deformaciones inelásticas en la viga y la columna se acoplan con el comportamiento de la zona del panel. Marcos de momento de acero Para los marcos de acero se emplean detalles y diseños sísmicos especiales donde se conocen las ubicaciones de las bisagras y el comportamiento estúctil. Es relativamente sencillo capturar la respuesta mediante el análisis no lineal, incluida la bisagra con interacción y el rendimiento de la zona del panel de unión. Marcos de momento de concreto Los marcos que se ajustan a los detalles sísmicos especiales pero que no tienen un comportamiento dominado por la articulación factural también se pueden modelar, siempre que las propiedades de la bisagra y los criterios de aceptación se ajustan para tener en cuenta su utilidad limitada. Los tejidos de pandeo A diferencia de las abrazaderas convencionales, las abrazaderas de sujeción son fáciles de modelar con resortes no lineales uniaxiales. Los fabricantes de frenillo generalmente ofrecen información sobre la resistencia a la fluencia, el endurecimiento por deformación cíclita y la resistencia a la fatiga de bajo ciclo. Los modelos bilineales de fuerza de deformación son suficientemente precisos para capturar el comportamiento. Paredes de corte Los muros de corte y hormigón armados se emplean comúnmente en sistemas sísmicos de la resistencia a la fuerza lateral para edificios. Estos muros pueden tomar la forma de paredes planas aisladas, paredes con vidras, a menudo formas de C, I o T, estas vistas en planta. Y conjuntos tridimensionales más grandes, como núcleos de construcción. Estos muros cuentan con diferentes modos de falla, los cuales generalmente se reflejan en las curvas de columna vertebral. Estos modos de falla incluyen, Primero, falla a la unión de la barra de refuerzo y deslizamiento de empleo de solape. Segundo, desprendimiento del concreto, pandeo en la barra de refuerzo y pérdida de confinamiento. Tercero, fractura a la barra de refuerzo al enderezar la hebilla. Y cuarto, falla combinada de corte y comprensión en la pared dedo de pie. Modelado de paredes delgadas Los muros de corte y hormigón delgados detallados según los requisitos del diseño sísmico actuales, que tienen un bajo esfuerzo axial y diseños con suficiente resistencia al corte para evitar la falla de corte, funcionan de manera similar a las columnas de viga y hormigón armado. Las paredes delgadas se pueden modelar como elementos de columna de edad vertical, con bisagras de plástico flexionado en los extremos con una precisión razonable y eficiencia computacional. Los parámetros de modelado y los límites de rotación plástica se pueden ver en la ASCE41. Puede usarse como guía para esto. Se debe tener en cuenta los siguientes puntos. Los muros de bisagra agrupados solo son adecuados para evaluar el rendimiento dentro de los límites de rotación de bisagra de plásticos permitidos en la medida en que ocurre la histéresis estable, considerando las fuerzas axiales y de corte en la bisagra. La no linealidad solo surge en las bisagras designadas y se deben especificar una rigidez de flexión y corte equivalente para los elementos elásticos fuera de la bisagra. La resistencia a la flexión puede estimarse mediante la disposición de resistencia nominal de la IC318 utilizando las propiedades esperadas del material y teniendo en cuenta la carga axial. Cuando la carga axial varía significativamente durante la carga, por ejemplo, paredes de corte acopladas, se pueden usar una superficie de interpretación. La falla por corte debe evitarse en paredes de corte esbeltas y los estudios han demostrado que los criterios de diseño sísmico estándar pueden subestimar las demandas reales de la fuerza de corte. Por lo tanto, es mejor realizar el análisis para determinar las demandas de fuerza de corte y luego diseñar el muro para resistir estas demandas, considerando la viabilidad de las demandas y capacidades de corte. Los elementos de viga columna son más problemáticos de usar en configuraciones de pared tridimensional con interacciones bidimensionales significativas, particularmente si el sistema de pared está sujeto a torsión. Los modelos de tipo de fibra se emplean comúnmente para modelar paredes delgadas, donde la sección transversal de la pared se divide en varias fibras de hormigón y acero. Con las características apropiadas de tensión de formación axial no lineal del material, los modelos de pared de fibra pueden capturar con una precisión razonable la variación de la rigidez axial y la deflexión debido al agrietamiento del hormigón y el rendimiento del acero bajo diferentes cargas axiales y deflexión. En la figura se muestran las comparaciones entre las pruebas y los análisis del tipo de coparazón de la fibra de pared rectangular y de la forma de T. En general, el análisis captura bien el comportamiento general, a excepción de la pared en forma de T con la banda en compresión. En este caso, la discrepancia se atribuye al desafío en el cálculo de las deformaciones por composición del hormigón y la degradación del hormigón asociada. En comparación con las respuestas de la pared rectangular y la pared en forma de T con banda de tensión, se rigen por la resistencia a la tracción de la barra de refuerzo. Es más difícil de modelar. Este ejemplo resalta la dificultad de capturar la degradación debido al daño localizado. Los usuarios deben consultar la referencia técnica del software de análisis para obtener detalles de implementaciones específicas y orientación sobre los muros de modelado. Los modelos constitutivos bien fundamentados pueden tener en cuenta los efectos del historial de carga de una manera más explícita que los enfoques de plasticidad concentradas en las reglas histéricas predescritas. Sin embargo, tales modelos requieren una mayor experiencia y un recurso computacional y deben validarse contra los datos de pruebas replicados en las condiciones que se simulan. Las paredes de corte acopladas se usan comúnmente para proporcionar transferencia de corte vertical a través de las aberturas de puerta en paredes o núcleos de servicio. El acomplamiento aumenta la rigidez y la resistencia de tales paredes en relación con la situación desacoplada. Las demandas sísmicas en la diga de acoplamiento son generalmente altas y es común adoptar una disposición de refuerzo diagonal para minimizar la ductilidad y limitar la rigidez y la degradación de la resistencia. Cuando la resistencia de las vigas se rige con una falla de corte, es aconsejable utilizar el elemento de viga con un resorte de corte inelástico. Cuando las paredes de corte se modelan como elementos de líneas viga y columna, es necesario representar el ancho de la pared como viga horizontal rígida o restricción para dar a las vigas de acoplamiento el tramo correcto. La AIC41 proporciona las propiedades básicas. Estos comportamientos no se capturan fácilmente utilizando elementos de tipo viga, columna o fibra. Algunas plataformas de análisis contienen formulaciones adecuadas que comprenden cizallas no lineales y resortes de flexión. El uso de la disipación de energía pasiva es una tecnología emergente que mejora el rendimiento del edificio al reducir las demandas mediante la acción de dispositivos de amortiguación y elementos de refuerzo. El modelo de análisis del dispositivo debe tener en cuenta su dependencia en tasas de carga, temperatura, cargas sostenidas, gravedad y otras interacciones. Puede ser necesario múltiples análisis para capturar y limitar los efectos de las características mecánicas viables de los dispositivos. Los dispositivos de disipación de energía generalmente se modelan como combinaciones de dash chop y resorpes elásticos o histéricos equivalentes. Los modelos resultantes incorporan uno o más de los cuatro categorías principales que se muestran en la figura. El análisis de interacción de la estructura del suelo también se lleva a cabo para lograr ahorrar sustancialmente los costos de construcción al reducir los conservadurismos en el enfoque convencional. Esto suele valer la pena en sitios con suelos respectivamente blandos, donde la flexibilidad del sistema de cimentación del suelo alarga significativamente los periodos naturales efectivos de la estructura y aumenta la amortiguación, lo que reduce las fuerzas de diseño de terremotos, donde la estructura es masiva y sus fuerzas de inercia aumentan significativamente los niveles de deformación en el suelo en relación con la respuesta al campo libre. Enfoque indirecto. En el enfoque indirecto, los cumplimientos dinámicos del dominio del suelo se representan como pares resorte amortiguador para cada grado de libertad de los cimientos que se considera. Un modelo típico se muestra en la figura, donde se aplica el historial del tiempo de movimiento del suelo, como se muestra en el historial de aceleración o velocidad, al extremo lejano del pad de resorte amortiguador. Tenga en cuenta que el número de paredes de amortiguadores de resorte puede ser mayor que el que se muestra en la figura, dependiendo de si la base se modela rígida o flexible y si se representa un balanceo, ya sea un resorte giratorio o un resorte axial múltiples. Las propiedades de las paredes de amortiguador de resorte pueden basarse en soluciones analíticas y numéricas para cuerpos rígidos sentados o incrustados en un medio espacio elástico. Requisitos para el análisis estático no lineal. En el procedimiento estático no lineal, el modelo estructural está sujeto a una carga lateral que incrementa su distribución y representa la fuerza de inercia esperada durante la sacudida del suelo. La carga lateral se aplica hasta que los desplazamientos impuestos alcanzan el llamado desplazamiento objetivo que representa la demanda de desplazamiento de los movimientos del terremoto que impondría a la estructura. El procedimiento estático no lineal es aplicable a edificios regulares de poca altura donde la respuesta ha estado dominada por el modo fundamental de vibración y es menos adecuado para edificios más altos, delgados o irregulares donde múltiples nodos de vibración afectan el comportamiento. Métodos de análisis, modelado y resultado. La rigidez y la resistencia no lineal de los componentes se modelan en base a una curva de envoltura cíclica que explica implícitamente la degradación debida a la carga cíclica que se espera bajo los terremotos. La gráfica de la fuerza de corte de la base resultante en función del desplazamiento del punto de control que es el techo, la parte superior del techo a menudo se reconoce como la curva de empuje. Cálculo de la demanda sísmica Método ecodeficiente Es el producto de desplazamiento espectral elástico y tres factores de modificación El desplazamiento espectral elástico se explica en función de la aceleración espectral elástica y el periodo efectivo. Los tres factores de modificación son la escala del desplazamiento al desplazamiento del punto de control Se ajustan los efectos inelásticos en función de la relación entre las demandas de la fuerza elástica y la resistencia estructural Ajusta para rigidez histérica y degradación de la resistencia y pellizcos de la estructura El método de espectro de capacidad emplea los conceptos de linealización equivalente mediante los cuales se determina un periodo efectivo de vibración y amortiguación viscosa equivalente a partir de la curva de empuje La intersección de la curva de empuje con la curva de espectro de capacidad define el desplazamiento del objetivo o el punto de rendimiento En un desplazamiento objetivo determinado el procedimiento estático no lineal define las demandas de fuerza, deformación o actividad de los componentes estructurales La AC41 define dos criterios de aceptabilidad Uno, que se ocupa por las comprobaciones de los componentes locales para los componentes controlados por fuerza o por deformación Y segundo, una comprobación de estabilidad general Los métodos de análisis dinámico no lineal generalmente proporcionan modelos más realistas de respuesta estructural a fuertes sacudidas del suelo y por lo tanto proporcionan una evaluación más confiable del desempeño de los terremotos que en el análisis estático no lineal El análisis estático no lineal tiene una capacidad limitada para capturar el comportamiento dinámico transitorio con carga y degradación cíclica Bases, limitaciones y resultados para el análisis dinámico no lineal En contraste con el procedimiento estático no lineal El procedimiento dinámico no lineal cuando se emplea adecuadamente proporciona un cálculo más preciso de la respuesta estructural a fuertes sacudidas del suelo Dado que el modelo de análisis dinámico no lineal incorpora un comportamiento de miembro inelástico bajo movimientos de tierra sísmicos, cíclicos Interpretación de resultados Dada la variabilidad inherente de la respuesta de las estructuras de los movimientos de la tierra del terremoto y muchas suposiciones simplificadoras hechas en el análisis los resultados de cualquier análisis lineal o no lineal para el diseño el desempeño del terremoto deben interpretarse con cuidado Las medianas de coecientes deriva de la historia máxima de análisis dinámicos a tres intensidades de movimiento del suelo Los resultados que se muestran aquí son una pequeña muestra de los parámetros y una demanda que tendrían que verificarse a los niveles de intensidad del terremoto apropiados como se puede ver en la gráfica A pesar de las grandes incertidumbres inherentes en los movimientos de tierra por terremotos y sus efectos en las estructuras el análisis dinámico no lineal se considera el método más confiable disponible para evaluar el diseño de edificios en caso de terremotos Dada la variabilidad inherente de las respuestas de las estructuras a los movimientos de tierra del terremoto y las muchas suposiciones simplificadoras hechas en el análisis los resultados de cualquier análisis lineal o no lineal para el desempeño del terremoto deben interpretarse con cuidado Se muestra una ilustración de los resultados para análisis estáticos y dinámicos no lineales de un marco de concreto de ocho pisos basado en un estudio de Hanselton y de Erling del 2007 donde tienen en cuenta la curvatura de empuje estático las relaciones de desviación de la historia de análisis estático para tres desplazamientos de techo objetivo la desviación máxima de la historia frente a la intensidad de movimiento del suelo y los análisis dinámicos para siete movimientos de tierra A pesar de las grandes incertidumbres inherentes en los movimientos de tierra por terremotos y sus efectos en las estructuras el análisis dinámico no lineal se considera el método más confiable y disponible para evaluar el desempeño de edificios en caso de terremoto principalmente el procedimiento dinámico no lineal permite la evaluación de decisiones de diseño de forma más coherente y racional en comparación con los otros métodos de análisis simplificadores el impacto potencial de las incertidumbres en la respuesta de estructura puede en cierta medida mitigarse a través de enfoques de diseño de capacidad en los edificios nuevos y en cierta medida diseñar modificaciones estructurales para edificios existentes